Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón porque viendo el éxito que tuvo el vídeo de mi rutina de mañana que por cierto si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba hoy os traigo mi rutina de noche no esperéis cosas muy interesantes porque mi vida es súper normal es un día cualquiera entre diario, que llego de trabajar, que llego del gimnasio así que bueno, es un día muy simple pero sobre todo así aprovecho para enseñaros lo que puedo cenar en un día los productos que utilizo en mi rutina de noche que he cambiado alguna cosilla y puede que os resulte interesante así que nada, espero que os guste mucho si sois nuevos por aquí me presento, mi nombre es Ana y tengo aparte de este canal un canal de vlogs donde pues eso, subo vídeos más informales, más de rutina así que si os gusta también este tipo de vídeos os lo dejo por aquí arriba también y en la cajita de info os dejo también por aquí abajo mi Instagram por si no me seguís por allí, allí subo fotos de mis looks stories con mis cenas para vagas, viajes o sea, me tenéis ahí todos los días dando por saco como yo digo y antes de empezar sí que voy a resolveros dudas que luego siempre me preguntáis el labial que llevo es uno de MAC que es de la línea Retro Mate se llama Relency Red de todas formas os lo dejaré ahí en grande para que lo veáis y es un rosa flúor súper chulo mate, mate, mate y luego los collares que llevo que siempre también me preguntáis bueno los anillos ya lo he dicho muchas veces y además tenéis un vídeo con mi colección de joyas pero este es de una feria alternativa y este es de Aristocrazy pero antiguo y los collares sí que los podéis conseguir porque son de una web que se llama Happiness Boutique os lo dejo todo abajo en la cajita de info y es una web que yo he pedido un montón de collares allí ya lo sabéis si me seguís de hace tiempo son muy de mi estilo así minimalista muy finita con algún detalle y me cogí, los últimos que me pedí fueron este choker que va a conjunto de este va a los dos, que este es tipo cadena básica dorada luego este de la luna que tenía ganas de uno con una luna luego me pedí este del rayo y luego me pedí este que es de una hoja de monstera y bueno, por si os gusta o queréis echar un vistacillo os lo dejo todo en la cajita de info y tenéis un código de descuento por si queréis aprovechar pues para que os haga más baratillo y ahora sí que sí, luego me enrollo y os dejo con el vídeo solo llego a la casa sobre las 9, 9 y media de la noche y como veis, bastante cargada con la mochila del gimnasio, del trabajo, mi bolso así que nada, lo primero que hago es irme a la cocina a ir descargando cosas la botella de agua, la bolsa del gimnasio para luego sacar la ropa sucia me voy a mi habitación donde tengo los bolsos zapatos, etcétera a descargar también el bolso y así aprovecho y saco los móviles tanto el del trabajo como el mío personal bajo la persiana que ya sabéis que tanto subirla como bajarla si habéis visto mi rutina de día es un poco mi obsesión y ya me paso al salón a dejar todo el material del trabajo me pongo a cargar el móvil del trabajo y el iPad para dejarlo todo listo para el día siguiente y ya lo siguiente que hago es irme otra vez a la habitación a quitarme las zapatillas o los zapatos que lleve y ponerme cómoda ahora en invierno suelo ir con unos calcetines más gorditos que lleven suela antideslizante y así voy calentita porque además es que no he encontrado todavía mis zapatillas de invierno y no sé dónde están y luego también me quito los collares y los dejo en su sitio para no ir perdiéndolos por ahí lo siguiente que hago ya es irme a la cocina a deshacer toda la mochila del gimnasio saco las toallas la ropa sucia y lo voy colocando todo en su sitio y paso a deshacer también el lavavajillas esto va dependiendo porque como visteis en la rutina del día también coincidió que ahí lo hice y depende del día a la hora que lo ponga y luego ya lo siguiente que hago es irme a la habitación a ponerme cómoda y me pongo un pijama calentito ahí todavía hacía entre calor y frío así que de arriba voy en largo y por abajo el mantalón corto y luego lo que hago ese día justo había pasado el conga por la mañana bueno lo dejé programado así que coloqué las alfombras esa noche me iba a hacer chips de boniato al horno con curry y dorada al horno entonces primero hago lo que es tener la receta en Instagram pero hago los boniatos porque tardan más en hacerse y cuando ya están medio medio hechos le pongo la dorada que en este caso me pongo una dorada entera le echo aceite de oliva virgen extra le echo un poquito de pimienta y también sal de Ibiza que esta es con pimienta verde y limón para darle un gustillo así más cítrico y ya mientras que se acaba de hacer me pongo a fregar algunas cosillas que no suelo meter en el lavavajillas porque no me gusta o porque las necesito más a mano y no puedo esperar a que se llene el lavavajillas y me voy al salón a prepararme la mesa y me pongo a acabar de trabajar pues bueno pues a hacer cosillas del trabajo a revisar la agenda a leer mails que me han quedado pendientes a acabar de reportar toda la actividad del día y bueno también aprovecho ahí pues para subir la foto a Instagram que la suelo subir por las noches también sobre esta hora así que eso es un poco lo que hago en este momento mientras que se acaba de preparar la cena y cuando ya es la hora me voy a la cocina a ver si ya está el pescado y ya apago el horno y lo saco todo me lo llevo al salón que ya he puesto una tabla de madera para que no pase nada y pueda poner la bandeja súper caliente y nada ya lo que hago es ir poniéndome en el plato y sirviéndome y disfrutar de la cena porque la verdad esta cena me encanta es súper fácil pero es que está riquísima y a los bonitos lo que hago es que los corto y los congelo para tenerlo porque es un poco lo más tedioso y ya me suelo poner o a ver vídeos en YouTube que tenga pendientes o series en este caso pues me puse a ver Jazz Coco Vlogs que me encanta y es una familia que me cae súper bien y bueno pues ese día tocaba vídeo y me puse a verlo luego de postre siempre suelo comer piña o uva o la fruta de temporada que haya en ese momento y luego ya me gusta siempre recoger me gusta acumular las cosas en la mesa ni para luego ni para el día siguiente me gusta recogerlo en el momento y ya paso a mi momento preferido del día que es tumbarme en el sofá con mis dos onzas de chocolate negro y ponerme mi serie que en ese momento estaba viendo Mindhunter la segunda temporada que ya le ha acabado y de verdad que este momento no tiene precio y cuando ya se me hace la hora que siempre suele ser bastante tarde sobre las doce y media a la una como pronto me voy a mi habitación a ya acabar de prepararme para dormir lo primero que hago siempre es lavarme los dientes no me puedo acostar nunca jamás y lavarme los dientes ni desmaquillarme en ese caso como venía del gimnasio pues ya me había duchado allí y ya me había desmaquillado antes obviamente luego siempre utilizo un colutorio el de Listerine blanquea es el que más me gusta y utilizo este peeling todas las noches que es de Vichy que se utiliza como un tónico después de la limpieza y ayuda a cerrar el poro a disminuir marcas manchas y la verdad que estoy encantada con este producto y ya lo siguiente que hago es aplicar un contorno de ojos para prevenir arruguitas y tratar también las ojeras y mi serum favorito favoritísimo que sabéis que es el Yalube 5 de la Rospose que de verdad no puedo ser más fan de este serum lo aplico ahí bien a conciencia y siempre me pongo un serum en las puntas antes de dormir también este de L'Oréal Profesional para ayudar a sellarla y suele gustarme bastante recogerme el pelo en una trenza para dormir para que no se me enrede y además se me quede un poco la forma ondulada durante toda la noche y ya lo siguiente que hago es ponerme las blucecitas quitarme los calcetines no me gusta dormir con calcetines y me paso a poner crema en los pies que siempre que me acuerdo intento hacerlo de hecho tengo la crema ahí al lado el de la mesita para acordarme y con lo que queda me lo pongo en las manos voy cambiando de crema esta vez utilizo esta de Rituals pero bueno porque la tenía por ahí y siempre me he hecho cacao los labios también no puedo dormir sin ponerme y ya me preparo mi sitio me acomodo y me pongo a leer que ahora mismo me estoy leyendo este libro que me mandaron de la editorial Planeta y ya os iré contando que tal pero de momento me está gustando bastante cuando ya veo que es hora de irme a dormir porque si ya os he dicho que acabo de ver la serie tarde imaginaos de leer lo que hago es ponerme las alarmas para el día siguiente pongo el móvil en modo noche y lo dejo cargando y ya lo siguiente es volverme a poner la almohada en su lugar apago las luces y me tapo que mi casa es Narnia y hace muchísimo frío y buenas noches y hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo porque se avecinan vídeos muy guays espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido que os haya parecido interesante y nada que os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!